El coordinador estatal de Protección Civil de Michoacán, Jorge Romero Alvarado, alertó que los accidentes viales en la salida a Pátzcuaro, sobre todo en el tramo de la carretera siglo XXI, han ido en aumento, la mayoría de veces por temas de distracciones de los conductores o por estar bajo el consumo de algunas sustancias. Con mucha seguridad te puedo decir que las llamadas entre comillas autopistas siglo XXI y de occidente pues tienen gran número de accidentes, como tú dices la salida a Pátzcuaro es donde inicia la gran pista o autopista como se le pretende llamar a la siglo XXI, pero sí han incrementado mucho los accidentes viales, pues tanto por imprudencia de uno, del ser humano, porque manejan en estado no inconveniente, yo no puedo decir en estado de ebriedad, pero en estado inconveniente ya sea con algún estupefaciente, con alguna bebida o simplemente cansados y otro que se le asume a lo que son las fallas mecánicas y falta de precaución. En este sentido, el encargado de protección civil brinda una serie de recomendaciones a toda la población para evitar accidentes y choques en las carreteras de Michoacán durante este último mes del año. Muy bien, las recomendaciones que hace protección civil y sobre todo ya no en semana de vacaciones, en semana que son de semana santa, semana de fin de año, semana de fin largo, de todo eso, las recomendaciones que se hacen, revisar bien sus vehículos mecánicamente, no manejar cansado y si no lleva a su familia, recordar, y esto lo hago hincapié, recordar que tu familia te espera o nuestra familia nos espera. Entonces, manejar con mucha precaución porque puede ser una falla no deseada de nuestra máquina o alguna imprudencia, como bien lo comentas, el celular es uno de los principales causantes de varios accidentes carreteros. Para concluir, las autoridades recordaron que distracciones como el uso del celular, manejar cansado o conducir bajo la influencia del alcohol son los principales motivos de los accidentes, por lo que hicieron un llamado a la precaución y a la responsabilidad para poder mantener a salvo a las familias. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.